Jerez cuando está parando todo, por la irritación de que es lo lógico, o sea, le están pegando a un compañero, o saben que le están pegando a 15 personas, 100 policías, o sea que 100 policías contra 15 personas es algo... Era más fácil que no iban a subir a un camión que lo llevamos preso, que pegarlo de la manera que nos estaban pegando. Se agitan y él levanta las manos queriendo parar todo el tema, diciéndole que la corte, que él paraba los pies, porque quiero aclarar también, que él no es un pie de la barra, y sucede que, bueno, le disparan menos de 60 centímetros, le disparan, y cuando cae en el piso lo vuelven a rematar de vuelta, y eso fue lo que aconteció cuando yo llego, porque la misma policía después me deja entrar para que pare todo, llego, lo encuentro tirado en el piso, y como estaba, no lo podían reanimar. A él, sinceramente, todos los que logramos verlo, lo vimos ya muerto. Encima, para completar, tiran gas pimienta. Yo pienso que una persona que está con una herida de bala, como la que tenía él, de bala de goma, tirarle gas pimienta, creo que ella... diciendo que se muera, una vez por todas. El policía que estaba a cargo, lo primero que habló fue que le dieron un puntazo, que era una interna, que esto, que el otro, que ustedes mismos le dieron, que hablaron un montón de cosas que no eran. La policía ahí en esa entrada es como un portón que tiene un vallado, y a él lo matan adentro del estadio, o sea, a él le tiran hasta adentro del estadio. El estadio único, todos sabemos, que no tenés que subir, tenés que bajar. O sea, que los 100 metros que tenés para bajar a la tribuna, a él lo matan casi al borde del primer escalón. No entendemos por qué la reacción de mala manera. Diego, ¿no se había producido ningún hecho de violencia previo porque la policía tenía que intervenir? No, no tuvimos ningún hecho de violencia previo. Nosotros lo encargamos que los abogados de la familia, y tanto el presidente del club, y la gente que se tenga que hacer cargo de esto, que ayudarnos para que esto se esclarezca. Realmente hoy uno está hablando acá, está con todos los muchachos porque quiere justicia sobre esto, porque yo creo que muchos de ustedes y mucha gente va a la cancha, ¿no? Y capaz que le podía haber tocado a mí mismo, puedo estar sentado ahí ahí, a tu hijo, al de él, y el domingo se leía al padre. Y ese policía, a la criatura de 10 años que está ahí, le sacó al padre. ¿Con qué sentido? ¿Con qué razón? Todavía lo quisiera ver cara a cara y que le pregunte por qué. Lo único que hablamos por este medio y toda la gente que está acá, que queremos justicia por él y que se haga lo que se tenga que hacer, porque pudo haber sido un barra, un hincha, de la sucomisión, de una peña, de Lanú, de Chacarita, de Alboi, de cualquier cuadro podía haber sido. Pero por lo que uno se da cuenta y percibe, como dicen ustedes, si no jugaba Lanú y jugaba Claypole o Sacachispa en La Plata, iba a haber un muerto igual, parecía.